Mucha atención, sobre las 5 y 50 de la tarde se registró este accidente múltiple en el sector Tocanchare a un kilómetro del casco urbano del municipio de Oiva Santander, sobre la vía San Gil Puente Nacional, donde resultaron involucrados tres vehículos, una camioneta tipo turbo de placas XVP693, un vehículo Chevrolet rodeo de placas G y V110 y un automóvil Mazda de placas HTS-837. Bueno, a las 17 y 50 del día de hoy se presenta una colisión donde nos informa que hay personas atrapadas. Procede el cuerpo de bomberos a llegar al sitio encontrando cuatro personas heridas, tres adultos, un menor y dos personas fallecidas. Las personas se remiten inmediatamente al hospital de San Rafael de Oiva y posteriormente son trasladadas a un hospital de mayor complejidad por la gravedad de las heridas. Las personas de este momento, el personal de la policía se encuentra en labores de investigación y levantamiento de los dos cuerpos y verificando las posibles causas que se hayan originado en esta colisión. Al parecer, el exceso de velocidad y la invasión de carril serían los causantes de este trágico hecho que deja como saldo dos personas muertas, una mujer la cual iba en la parte trasera del automóvil Mazda y un hombre quien conducía el vehículo Mazda, cuatro heridos, un menor de edad y tres adultos, dos de ellos de gravedad, atendidos inicialmente en el hospital San Rafael de Oiva y posteriormente remitidos al hospital regional Manuela Beltrán del municipio del Socorro debido a la complejidad de las heridas. Se nos presentó un accidente en la recta hacia el Colegio de la Industrial en la vereda Loma de Hoyos. Dos vehículos colisionaron, al parecer un exceso de velocidad, adelantamiento, doble línea continua. De este accidente lamentamos el fallecimiento de dos personas, el vehículo Mazda, dos, color gris, ciudadanos que se encontraban de fin de semana en el municipio de Barichara y pues que son residentes de Bogotá. Ellos corresponden a Eber Hernando y Diana Milena Fajardo Rodríguez, dos hermanos que fallecieron en este accidente. Igualmente de ese mismo accidente resultaron heridas las personas Aleida Fajardo, Luis Enrique y un niño de cuatro años, Nicolás Guerrero. Igualmente la señora Luz Ángela Ariza, que venía tripulando el vehículo camioneta Chevrolet Rodeo.